La Policía Nacional intensifica los operativos en el municipio de Ipiales con importantes resultados en el que se resaltan la captura de 17 personas y la incautación de varios elementos relacionados con hechos delictivos perpetrados en este municipio. Llevamos un balance operativo de 17 capturas entre órdenes judiciales y capturas en flagrancia. De esas capturas en flagrancia son 10 en flagrancia, 7 por antecedentes judiciales o capturas mediante orden judicial por los delitos de hurto, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Aparte de ello, también se realizó una aprehensión a un menor de edad por el delito de tráfico y porte de armas de fuego. Tenemos un balance en el tema de incautación de armas traumáticas de 9 armas de fuego, van 2. Se han recuperado más de 5 motocicletas y 2 vehículos recuperados, con el último que fue el día de ayer, por el sector de Los Chilcos. Es importante resaltar que también tenemos una incautación de más de 5 kilogramos de base de coca por hallazgo por las patrullas que integran el nuevo modelo de vigilancia. Y aunado a ello, tenemos la incautación de 12 armas blancas. La Policía Nacional destaca que de igual manera se ha logrado la incautación de material bélico, además de sustancias psicoactivas que presuntamente se pretendían comercializar y se han realizado inmovilizaciones, así como cierres de establecimientos comerciales. A través de lo que son los controles por parte de tránsito y transporte, por parte del personal de vigilancia, se han realizado alrededor de 14 inmovilizaciones por la violación al decreto 078, que este decreto es el que habla del parrillero hombre. Aunado a ello, se han realizado cuatro cierres de establecimientos temporales y la aplicación de más de 43 comparendos a diferentes personas por diferentes situaciones que se han presentado. Finalmente, en el marco de estas acciones se destaca la desarticulación de la banda criminal conocida como Los Bichos, quienes delinquían en los barrios Alfonso López, El Chorro y El Manzano del municipio de Ipiales. Como casos de relevancia, tenemos un caso de alias Los Bichos que tenían injerencia o se hicieron las actividades de allanamiento y registro en los barrios de Alfonso López, El Chorro y El Manzano. De estas cinco diligencias de allanamiento, se realizaron cuatro capturas por órdenes judiciales por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, porte ilegal de armas de fuego y la incautación de un material bélico y estupefacientes. Desafortunadamente, estas personas, aparte del tema del tráfico de estupefacientes al menudo, también se dedicaban al hurto selectivo en estas jurisdicciones. Ya hay varios casos que se vienen adelantando y también hay otros casos que están por verificar y muy seguramente otras órdenes de captura de estos mismos casos por adelantar.